Amigos, hoy estamos en Hermosillo Sonora en Girasole Restaurante, que por supuesto agradecemos la invitación, las facilidades y se los recomendamos ampliamente cuando vengan a Hermosillo Sonora y en esta ocasión vamos a platicar con un gran amigo, un compañero Jesús Manuel Aguirre, que nos va a hablar de un proyecto social sumamente interesante llamado Mi Experiencia Habla. Muchísimas gracias Jesús por estar aquí con nosotros en Son Cultural y sobre todo por compartir este tipo de proyectos. Platícanos primero que nada para entrar en materia, cómo surge este proyecto, este programa de Mi Experiencia Habla. Muchas gracias primeramente Aira por la invitación a Son Cultural, es un programa que se ha caracterizado por invitar a las personas que estamos haciendo algo por la sociedad, desde todos los entornos. Y sí, mi experiencia habla a favor de los adultos mayores, nace por una inquietud precisamente de que en nuestra cultura mexicana no existe una optimización de las habilidades, destrezas y experiencias de los adultos mayores, ya que representan una problemática de desafío social muy fuerte en México. De 130 millones de mexicanos, 15 millones son adultos mayores de 65 años para arriba y 26% de ellos no cuentan con una jubilación o pensión. Precisamente mi experiencia habla, nace por esa necesidad, inspirados en modelos educativos como de la Universidad La Rioja de España, de Chile y de Perú, estamos adaptándolo a México con nuestras características, ¿no? ¿Cómo funciona? Es un modelo educativo que va a estar apoyado por medio de un software de tecnologías que va a estar conectado a redes virtuales con antenas satelitales para facilitar precisamente los procesos de certificación en las habilidades, en las destrezas y competencias profesionales. Oye, Manuel, platícanos, ¿cómo es este programa? ¿Qué tipo de actividades lo van a ahora sí que abanderar, apadrinar o contener? Bueno, primeramente pues va a ser un proceso, ¿no? Ya tenemos identificados a los adultos mayores, hay adultos mayores pues con discapacidades, que tienen necesidades, otros que tienen gran capacidad por su experiencia, por sus oficios. Y bueno, empezaríamos por tener esa información en unas fichas técnicas, medir sus capacidades precisamente, para esas capacidades hacer los procesos de certificación, formar instructores en los adultos mayores y que ellos preparen a otras personas con sus oficios, tener remuneración y en torno a ello realizar proyectos de desarrollo económico en torno a las capacidades que ellos tienen. Y por otro lado, es también muy importante que la mayoría de las ONGs realizan actividades correctivas. Nosotros también nos vamos a enfocar, aparte de correctivas, en actividades preventivas. No se puede prevenir llegar a la edad de adulto mayor, pero sí puedes prevenir llegar con calidad de vida. Y son una serie de actividades, también vamos a manejar actividades recreativas, de cuidado geriátrico, que es muy importante, de incentivar esas habilidades, esas destrezas, con el apoyo de este software, de este modelo educativo. Y de ser necesario, pues en los primeros meses está el interés de contar con gente de España, de Chile, de Perú, que ya tienen ya muy avanzados los procesos. Bueno, definitivamente es un programa muy ambicioso, muy necesario. Y pláticame, ¿qué tipo de gestión o vinculación se proyecta, o se están haciendo con organizaciones gubernamentales, instituciones gubernamentales? De hecho, el primer apoyo con el que contaríamos es de la Universidad de Harvard, precisamente. Es como el capital de semilla, ¿no?, que necesitamos para poder tener las instalaciones adecuadas, el equipo adecuado, el capital humano adecuado. Ya tenemos capital humano multidisciplinario. Y precisamente la constitución, que es ese paso en el que estamos ya, ya la semana que viene, pues estaríamos protocolizando. Nos llevará a participar en los programas de inclusión social de Cedesol, ¿no?, para, pues, obtener la CLUNI, ser donataria autorizada nacional e internacional. Pues, tenemos el gran apoyo del licenciado Salvador Corral, que, pues, que lo voy a comentar, su hija Cecilia, pues, está en el proceso de certificación por Harvard, y ellos quieren hacer ese proceso para facilitar trámites constitutivos, o sea, qué importante. Y, pues, los tenemos muy cerca, ellos nos están apoyando, prácticamente. Y, pues, esos son los pasos que tenemos que dar. Tenemos unos apoyos en boga, pero necesitamos ser donataria, precisamente, para, pues, contar con esos apoyos. Definitivamente aplaudo este gran proyecto. Y platícanos dónde poderte contactar para unir esfuerzos con este gran proyecto, programa. Les puedo pasar, pues, en redes sociales, me encuentro como Jesús Manuel Aguirre Villegas. Tenemos un grupo también que se llama Mi Experiencia Habla, dentro de Facebook, de redes sociales. También pueden contactarnos por medio de mi correo, aguirrejesus2018.com y por celular al 6621-53-6650. Pues, muchísimas gracias, Jesús Manuel, por estar aquí en Son Cultural, compartiendo este gran proyecto. Y, amigos, yo los invito a unir esfuerzos en torno a mi experiencia Habla. Muchísimas gracias.